Muy queridos amigos, esta tarde, 20 de mayo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró una reunión a solicitudes presas de Rusia que quería llamar el punto en la agenda invasión a Venezuela, cosa que fue por supuesto impedida por la mayoría y se llamó la situación de Venezuela. Hay un dicho que dice fue por lana y salió trasquilado. Esto fue lo que sucedió a Rusia, el principal padrino protector de la narcotiranía venezolana. Realmente una vergüenza. En una presentación absolutamente absurda del embajador ruso que pretendía también que le aprobaran un documento de prensa que tampoco le fue aprobado, recibió inmediatamente respuestas muy fuertes. La primera fue el embajador de los Estados Unidos que le dijo caramba usted sigue perdiendo el tiempo trayendo cosas acá que son mentiras. Mientras que en Venezuela en los últimos dos años han asesinado más de 7.000 personas en ejecuciones extrajudiciales. Después siguieron otros embajadores. Por supuesto el embajador de Bélgica que muy interesantemente dijo aquí en esta aseveración que hace el representante del régimen de Maduro habría que establecer la línea entre la realidad y la ficción. El embajador de Alemania fue especialmente contundente porque trajo el tema de los presos políticos, el hambre en Venezuela, la falta de asistencia médica y la falta de un Estado de Derecho. En el mismo sentido lo hizo el embajador de Francia. Pero creo que el embajador del Reino Unido fue el más importante y más fuerte cuando le dijo pues mire no sé al representante ruso no sé por qué a usted le preocupa tanto intervenciones en otros territorios cuando eso es lo que usted hace ahorita en Crimea, lo que hacen en Ucrania, los mercenarios que meten en el este de Ucrania, lo que están haciendo en Libia, lo que hacen en Siria. O sea usted no tiene realmente ninguna razón para hablar de mercenarios. Otra parte, la embajadora norteamericana recordó que los que estaban realmente mercenarios en Venezuela eran los mismos rusos porque había oficiales rusos actuando en Venezuela. O sea la intervención del que representa a la dictadura no solamente de una abominable apariencia y contenido fue realmente hazme reír colectivo. No hubo ningún embajador fuera el de China que hablaba de que había que respetar la soberanía, la integridad territorial, cosas que son evidentemente todo lo hacen. Y nuestros amigos dominicanos nos defendieron de la misma manera. Pero el resultado para la dupla rusa-venezolana, terrible. Por cierto, la embajadora norteamericana se refirió a Maduro, un calificativo que me pareció muy apropiado. Habló del impostor, no simplemente del usurpador. Así que en esta nueva reunión del Consejo de Seguridad definitivamente salieron con las tablas en la cabeza.